Amigos, muy buenos días. Estoy de abajo de la arena. Parece desierto de la arena. Pica, pica, picara. Saluda, saluda, saluda. Otro lado, ambos lados. Saluda, saluda, saluda. Chao amigos, gracias. Otra oportunidad. Amigos, buenos días. Me estaban preguntando si salí o no del desierto rojo. Gracias amigos por su preocupación. Gracias, chao amigos. Amigos, esto hará falta. Para terminar, así la forma. Como esto. Para agregar alpaca. Como así. Onda. Esto, alpaca negro. Ahí está. Gracias amigos. Les voy a enseñar en este lugar colores. Guaracá. Esto es negro. Aquí conocemos llana. Esto es, en español es blanco. Esto es, aquí conocemos. Conocemos llora. Esto más, marrón. Marrón. Aquí conocemos chompe. Esto más, conocemos plomo. Hola, amigos. Hola, amigos. Muy buenos días. A trabajar barbicho. Vamos. Ponemos. Ok. Ok. ¡Gracias!